¡Prepárense, seres inferiores! ¡Utilizaré el 100%! ¡Un insecto como tú nunca podrás! ¡Asqueroso insecto! ¡Tres veces terminamos! ¡Ak Bulgaria! ¡Uhaaaahhh! ¡Terors de tuve tenado! ¡Te rewards! ¡Prepárense! ¡E alternará! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!